Un total de siete preceas obtuvo la delegación de Michoacán que participó en los sextos Juegos Deportivos Escolares Nivel Primaria, celebrados del 16 al 22 de junio en Chihuahua. Agradezco a Montserrat, a Julián, a Julieta, a José Ignacio, a Montserrat Herrera, a Juan Urbina, a Javier, a Alejandro, a Kemi, a todos por ese esfuerzo tan importante. En la entrega de reconocimientos a los galardonados, que sumaron ocho de 130 atletas que participaron en siete disciplinas deportivas, el secretario de Educación en el Estado destacó el trabajo de los infantes y sus entrenadores. Nos están demostrando que la escuela pública, cuando se organiza, cuando hace bien sus cosas, puede dar buenos resultados. Al término de la ceremonia, Sierra Arias dijo que Michoacán compite por la sede de La Justa en su próxima edición. Eso depende de los organizadores. Como ya se dijo aquí, en el mes de agosto tendrán que venir a revisar la capacidad instalada que tenemos para esto y sobre todo el estado que guardan estas instalaciones. Agregó que Michoacán es uno de los cuatro estados que reúne los requisitos para albergar el encuentro deportivo. Cuando nosotros hicimos la propuesta, lo hicimos con la idea de que reunimos los requisitos y que podamos ser merecedores de la sede. Los competidores michoacanos provienen de ocho municipios con Morelia, Jiquilpan y Uruapan. La entidad obtuvo el segundo sitio en el medallero general de los Juegos. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.